Hola, ¿qué tal? Si hay un verbo que a los peruanos, que creemos que las democracias pues son un poco mejor que las dictaduras, nos ponen los pelos de punta, ese es el verbo disolver. Ese sorbito de agua largo que da Fujimori al vaso antes de decir su célebre disolver y de repetirlo disolver temporalmente el Congreso de la República. Más del 80 por ciento de los peruanos aprobaron la medida y eso duele pero fue así. Sin embargo aprendimos la lección, por eso ningún anuncio de cerrar el Congreso de la República nos hubiera parecido una buena noticia hasta que conocimos claro a este Congreso. El Congreso de Fuerza Popular, de Becerril y todos los operarios de Keiko. El presidente Vizcarra, además digan lo que digan, no está siendo lo del chino sino algo muy diferente, optando por las vías constitucionales para sacar adelante la necesaria reforma del poder judicial que es hoy un nido de ratas. Los Fujimoristas siempre han celebrado aquella decisión de Fujimori del 5 de abril de 1992 y por supuesto han negado que haya sido un autogolpe, han blanqueado y dulcificado el golpe como si hubiera sido esa retoma del poder necesaria para acabar con Sendero Luminoso. Aunque aquella medida dictatorial sellada aquel día militarizó el país y le dio carta blanca para cazar terroristas y a la vez emprender una escalada represiva indiscriminada con el montesinismo cometiendo crímenes de estado que ya todos conocemos, lo que a la larga hizo esta medida fue dañar de por vida nuestra democracia, otorgando durante una década omnipotencia a una cúpula mafiosa que reorganizó el congreso y el poder judicial y de pasito la prensa y los medios tal como ofrecía Fujimori pero para que estas instancias funcionaran de acuerdo a sus intereses corruptos. Fue así como la sala del cin se convirtió como sabemos en el escenario de las más oscuras transacciones que tenían como objetivo perpetuarse en el poder. Bolsillos llenos de dinero sucio para los jefes de los gángsters y goteo de dinero para los pobres, es decir clientelismo que hasta hace poco ha sido lo que ha sustentado las bases de fuerza popular. Lo más alucinante del hashtag de hoy de Vizcarra golpista es que es promovido por los mismos Fujimoristas que siempre han negado el golpismo de su líder. En suma estamos otra vez alucinando como cuando ellos los corruptos hablan de corrupción o intentan fiscalizar cuando son ellos los fiscalizados. Ahora el partido golpista habla de golpes, el burro hablando otra vez de orejas y hoy cuando el presidente a quien hemos criticado varias veces por su a veces blanda actitud para tratar con sus interlocutores de la oposición, es decir del partido antidemocrático fuerza popular, cuando este presidente da una señal por fin de firmeza ante este escenario de inestabilidad política que están generando sus artimañas, las artimañas de estos Fujimoristas en el Congreso que hacen le llaman golpista. Felicitamos la decisión de Vizcarra y le pedimos por favor que no escuche a esos sectores de Fujitrol, Fujirratas, etcétera que llevan horas trabajando para desacreditarlo ni tampoco esa derecha cacacena que pide tranquilidad, moderación, consenso y diálogo porque tiemblan al ver que por ejemplo ciudadanas como Verónica Mendoza, que es el mal para ellos, aplauden la medida y otra gente que están en el otro bando. Se lo ha dicho el pueblo muchas veces, con la mafia antidemocrática uno no se sienta a hablar, uno no se sienta a negociar. Adelante con la fumigación pues de esos dos grandes poderes del estado que hace 26 años un Fujimori corrompió, embarró y hasta la fecha no ha sido debidamente limpiado y reformado. Ya es hora, no permitamos que otra Fujimori continúe ese legado antidemocrático.